En esta oficina, localizada en el Palacio Administrativo del municipio de Yopal, han atendido por más de 20 años los alcaldes de la ciudad. Incluso John Jairo Torres, actual alcalde, durante los meses que gobernó antes de ser llevado a prisión el año pasado, despachaba en este lugar. Pero ahora que está nuevamente al frente de la ciudad, tras recuperar su libertad, ha decidido no despachar más desde aquí, porque, según él, está lleno de maldición y de espíritus corruptos. Por esta razón optó por sacar su oficina del Palacio Municipal y ubicarla en esta casona vieja, localizada a pocos metros de la alcaldía. Esta casa abandonada, en la calle 15-18-13, diagonal a la alcaldía de Yopal, será la nueva sede del alcalde John Jairo Torres Torres. Para este fin, ya lo están adecuando. Yo no me siento en silla de escarnecedores. Entonces, el despacho que había, ni siquiera toqué la entrada de ese despacho, ni la voy a tocar, ni voy a entrar. El municipio tiene una casa ahí al frente y la estamos adecuando y voy a llevar mi despacho a eso, que es un despacho de puertas abiertas. Me imagino que será el único despacho en Colombia que atiende con las puertas abiertas. ¿La silla tampoco la llevan en el escritorio? Absolutamente nada. Me llevo una silla de palo, una rima, así sea el comedor de mi casa, pero no me siento en esa silla donde estuvo sentadas personas que maquinaron y destruyeron los recursos del municipio. ¿Aseguran algunos ya que le está invirtiendo un millonario dinero a esa esquina? Sí, eso no se hace con boronas, eso se hace es con plata. Ninguna construcción se hace con icopor de reciclado en la calle, eso se hace es con plata, se le está haciendo una inversión gracias a unos empresarios que nos hicieron unas donaciones para colocarle el dreibol y una baldosa y una puerta. El alcalde espera estrenar su nueva oficina antes del 8 de julio, cuando Yopal cumple 75 años de vida administrativa. La Chivas del Llano, meten las narices en todo.